Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Antes de entrar en materia, enhorabuena y felicidades a todo Argentina, a los argentinos, a los aficionados del fútbol y a los simpatizantes también de Argentina, ya que ayer Argentina consiguió la tan ansiada Copa América y ganó en el estadio de Maracaná ante Brasil 1-0 por un gol del Fideo Ángel Di María. Por lo tanto, enhorabuena y vamos ya a lo que nos ha traído este vídeo, a lo importante y además de estar trayendo partidas del Grand Chess Tour, que se está disputando ya desde hace 5 días, hoy será la última jornada con estos segundos días de Blitz, en el que Kasparov no tuvo una buena jornada en el día de ayer, comentar que también se está disputando un torneo muy prestigioso, San Fermín Mundial, y es lo que nos trae esta partida. Estamos en los cuartos de final, un match que se juega ayer por la noche, espectacular, también con la narración, por supuesto, de Pepe Cuenca, espectacular, y por un lado tenemos a Eduardo Iturrizaga contra el campeón del mundo Magnus Carlsen. Para ponernos en situación, el marcador es muy favorable a Carlsen, va 4 puntos a 1 y unas tablas ya le valen para pasar a semifinales. Por lo tanto, tiene que ganar no solamente esta partida Itur, sino las dos siguientes para igualar el match a 4 y ver quién pasaría a semifinales. Muy complicado, no obstante, vamos a traer una partida muy buena, jugada a un nivel excepcional, como no podía ser de otra manera, y ya en el tablero, por parte de Itur, este C4, a lo que se contesta con E5, G3 y H5 por parte de Carlsen. Una jugada que no es muy común, de hecho, tras este movimiento, solo hay 87 partidas en las bases de datos, a través de maestros o grandes maestros, jugadas principalmente en campeonatos o en torneos, y de alguna manera a Carlsen se podía permitir este movimiento, ya que, bueno, pues unas tablas le valían, y si no, en caso de perder esta partida, tendría más oportunidades para pasar a la semifinal. No obstante, este movimiento no es al azar, y vamos a ver las ideas que tiene Carlsen en este momento, y cómo también va a jugarlo Ito. La partida continúa, de hecho, con este caballo F3, con mucha intención, controlando esta casilla de H4, en caso de que las negras avancen, y tras jugarse este caballo C6, vienen más jugadas de desarrollo. Caballo C3, alfil C5, de alguna manera jugando muy agresivo Carlsen, tocando ya el punto de F2, y aquí quizás un movimiento bueno para las blancas podría ser este E3, pero no menos este alfil G2, como marcado como un movimiento más fuerte en la posición. La idea de Carlsen viene ahora, ya que tras este H4 y caballo por H4, entrega la calidad a cambio de meter la dama en H4, y tocar el punto de F2 con bastante peligro. De hecho, podría haber mate en la siguiente jugada. Se defiende con este E3, Iturrizaga, y Carlsen aprovecha para capturar un nuevo peón. Además, esta dama está cortando el enroque de las blancas, y si contamos material, Iturrizaga cuenta con calidad de más, pero a cambio las negras cuentan con un peón de menos. También la estructura en el flanco de rey de las blancas, pues está un poquito tocado, y tampoco tiene mucho desarrollo de piezas, aunque tampoco Carlsen está teniendo un ataque feroz, por decirlo de esta manera. Por lo tanto, la partida continúa con este A3, para seguirlo con un B4, expulsar al alfil, también permitir a este alfil situarse en la gran diagonal, y mientras tanto Carlsen juega este caballo F6. Este movimiento es importante, ya que antes de este A3, quizás las blancas tenían este caballo D5. Con bastante intención, el alfil de casillas blancas de G2 defiende el caballo, y también se está amenazando un caballo por C7, dando un doble al rey y a la torre. Esto no ocurre finalmente, había pasado este A3, caballo F6, ya teniendo cierto control sobre la casilla de D5, y tras B4, Iturrizaga sigue con su plan, se juega alfil B6. En algún momento podría saltar este caballo A4, para tocar este alfil de B6, y de momento la partida continúa con este alfil B2. La dama se retira de esta casilla de C4, el tema es que tras jugarse este movimiento, la torre puede venir a C1 y molestar a esta dama. Por lo tanto, Carlsen juega preventivo, mantiene la dama en el centro del tablero, y ya no hay control sobre la casilla de F1. Por lo tanto, el enroque también para las blancas es válido. De hecho, la partida primero continúa con este torre C1, y tras caballo E7, teniendo más control sobre el centro Carlsen, también podría permitir unos movimientos como un C6, un D5, ganando espacio y control central. Tras estos movimientos, la partida continúa con este caballo A4, tocando el alfil de B6, y tras jugarse este C6, también permitiendo el escape del alfil, en caso de que las blancas lo permitan, aquí, Itu juega este enroque en corto. Se juega D5, controlando el centro, y tras F4, ruptura por parte de las blancas, con mucha intención, Carlsen lo cierra con E4. Es verdad que las blancas, pues han ganado control sobre varias casillas, pero también las piezas negras. Así no, un momentito. Sobre las casillas blancas, las negras también tienen cierto control, y sobre todo este alfil, que de alguna manera podría prometer, pues de alguna manera ya choca contra toda esta base de peones, y de alguna manera, pues este alfil no está haciendo mucho. Vamos a ver cómo continúa la partida, con este caballo por B6, y tras A por B6, es verdad que las blancas o Itu ha ganado la pareja de alfiles, pero a cambio, pues también se ha abierto la columna, o sea, se me ha abierto la columna A, y de alguna manera, pues la torre de A8, ya tiene cierto control sobre ella. De momento, el peón de A3 está defendido, y tras estos movimientos, la partida continúa con dama E1, con mucha intención por parte de Itu, pudiendo jugar en algún momento este dama H4, e intentando entrar incluso en la defensa enemiga. Caballo F5 controla dicho punto, y aquí Itu juega este alfil H3. Como decíamos, este alfil en la gran diagonal no hace mucho, alfil H3 toca este caballo, y además está clavado por la acción del alfil sobre la dama. Por lo tanto, se retira la dama, de momento el caballo está defendido por el alfil, y aquí Itu rizaga decide cambiar este poderoso caballo. Por lo tanto, tras los cambios, ahora sí que se puede jugar este dama H4, que era la intención de Itu rizaga, y tras traer el caballo a D7, como vemos, las blancas podrían capturar en G7. De momento no lo van a hacer, también sería posible para las negras en algún momento jugar un enroque en largo. Se abriría también la posición, y de alguna manera las blancas podrían estar sufriendo. Por lo tanto, Itu también con este caballo de D7, lo que propone Carlsen quizás es el cambio de damas, Itu lo evita jugando este dama H8 con jaque, y tras colocar la dama en F8, aquí quizás un movimiento que podríamos pensar para las blancas es ahora capturar en G7. El tema es que tras los cambios, esto no ocurre en la partida, pues se puede jugar por parte de las negras este F6, y este alfil queda encerrado, no puede retirarse, quizás sí que puede venir a H6, pero posteriormente ya no puede venir a esta casilla de G5, ya que el peón de F6 lo controla. Quizás podría seguir la línea con un rey F2, rey F7 tocando el alfil, y torre G1 para defenderlo, torre G8 para meter más presión, y de alguna manera las piezas negras cuentan con ligera ventaja en la posición. Por lo que tras este dama H8 con jaque, la dama viene a F8, y tras capturar y cambiar damas en esta posición, Carlsen decide capturar con el rey. Es verdad que se podría capturar con el caballo, para permitir quizás este enroque en largo, pero aquí las blancas ahora sí que podrían capturar este peón, también el caballo está tocado, y de alguna manera están bastante mejor en esta posición las piezas blancas. Por lo tanto, Carlsen finalmente captura con el rey, rey por F8, también defiende así al peón de G7, y tras estos movimientos la partida continúa con este rey F2. Itú va a aprovechar esta posición para meter presión en el flanco de rey, vamos a ver cómo poco a poco toda la posición va a ir llevándose, o toda la partida se va a llevar al flanco de rey, de momento se juega este B5, se bloquea el peón de B4, de alguna manera, aunque es verdad que está en casillas blancas, todos estos peones y el alfil blanco es de casillas negras, pues de alguna manera tiene una estructura bastante sólida en el flanco de dama Carlsen y en el centro. Tras estos movimientos se juega este torre G1, teniendo presencia A en esta columna abierta, y F6 por parte de Carlsen para limitar nuevamente el alfil en esta ocasión de casillas negras. Antes lo había hecho con el alfil de casillas blancas y la partida continúa con este H4. De alguna manera, esta puede ser la entrada por parte de las blancas, la ruptura que está buscando Itú Rizaga, ya que está teniendo ventaja en la posición en estos momentos, y la partida continúa por parte de Carlsen con este caballo B6. La idea está del caballo C4, tocar al alfil, también al peón por segunda vez, Itú ignora de momento dicho movimiento y juega este H5. Él sigue con su plan, caballo C4, el alfil se retira del ataque, viene a C3 y vemos cómo se está entregando este peón. Con el caballo no sería buena idea capturar, ya que la torre podría venir a A1 y clavar así al caballo, y en caso de capturar con la torre, pues podría haber cambios de torres y esto beneficiaría a las blancas. Hay que recordar que Itú en esta posición cuenta con calidad de más y cuantas menos piezas hay en el tablero, pues esa ventaja podría aumentarse. Por lo que este peón, al menos así lo entiende Magnus Carlsen, decide no capturarlo, cree que no es buena idea, de ahí que también Itú le haya ofrecido ese regalo, quizás envenenado, se juega este rey F7 y la partida continúa con este torre G3. La idea de Itú ahora es volver al flanco de rey o seguir apretando en el flanco de rey y meter presión en la posición. De hecho, Carlsen tiene que venir con su torre a H8 y tras torre G1, la torre de la columna C, se juega este torre H7. De alguna manera, Carlsen empieza a jugar pasivo defendiendo su peón. Aquí podríamos pensar en capturar este peón de H5, pero el tema es que las blancas están entrando con todo y tras este rey E6, por ejemplo, capturan un nuevo peón las blancas y están prácticamente, pues si no, ganando la partida con bastante ventaja en la posición. Por lo tanto, Carlsen juega más pasivo, juega este torre H7, defiende por segunda vez este peón de G7 y tras jugarse este torre G2 para llevar la torre H2, ya que esta casilla de H3 la defiende el alfil, la partida continúa con este caballo de G6. Tras estos movimientos, viene este torre H2, torre H6 bloqueando el avance del peón de H5 y aquí Itú decide volver al flanco de dama y ahora es una buena opción de jugar este A4 y tras los cambios de peones, pues la torre va a entrar en la séptima, como vamos a ver a continuación, y posteriormente incluso activarse por la octava. La partida continúa con este rey E6 por parte de Carlsen, quita al rey primero para hacer la siguiente maniobra que vamos a ver a continuación y tras este A4 y B por A4, se juega torre por A4 y las blancas ya tienen vía libre para entrar, como decimos, en la primera y segunda fila de las negras. Tras estos movimientos, Carlsen decide jugar este G6. El tema es que si lo llega a jugar este movimiento con el rey en F7, las blancas podrían haber capturado dando un jaque al rey, por lo que ahora no pueden capturar lógicamente con este peón, ya que si no caería la torre de H2. La partida continúa con este torre A7 y tras G por H5, Carlsen ha conseguido un peón pasado y además, o de alguna manera, puede tener estas dos casillas aseguradas, sobre todo la de H3, ya que estaría defendida por el alfil y así esta torre se puede liberar. La partida se juega ahora este alfil de 4, H4 y tras alfil de C5, atacando al defensor del peón de B7, Carlsen tiene que volver a defender este peón. Esa es su intención, juega este torre H7, así defiende por segunda vez a este peón de B7 y tras jugarse este torre A8, la idea de Itu ahora es entrar por la octava. Tras estos movimientos, se juega H3, además de que el alfil ahora defiende a este peón, de alguna manera, se libera esta torre para las negras y como vemos, también esta torre de H2 queda completamente castigada, bloqueando al peón de H3 y también, pues bueno, haciendo esa función principalmente. Por lo que Itu primero juega este torre G8, evita que esta torre negra puede activarse por la columna abierta y tras estos movimientos, viene este caballo C4. Toca el punto de D2, Rey G1 para defenderlo con la torre, como vemos también, Carlsen pues juega sus bazas y tras estos movimientos, se juega este B6. Se ataca al alfil, el alfil se retira a D4 y tras jugarse Rey F7, tocando la torre, esta viene a B8. Se está tocando el punto de B6, primero Carlsen da un jaque, el Rey se retira a F1, a F2 no podría venir, ya que la torre no defiende D2 y tras estos movimientos se juega B5 para evitar, pues, la captura por parte de las blancas, ya que lo defendía el caballo, pero habría doble ataque por parte de las piezas blancas. Tras estos movimientos, Itu juega este alfil C3, ya este peón, que no lo he comentado antes, de F6, está tocado y aquí se decide jugar este Rey E6. Torre E8 jaque con mucha intención y Turrizaga, la única defensa para mantener la igualdad es este Rey F7, ya que, tal y como juega Carlsen, tras este movimiento, buscando el cambio de torres, el problema para las negras es esta posición, que se juega Torre C8 por parte de Turrizaga. Hay que comentar que aquí estamos en la jugada 45 y Itu Rizaga contaba con menos de 10 segundos por movimiento. No lo he comentado al principio, las partidas son a ritmo bleach, 3 minutos más 2 segundos de incremento y aquí Itu contaba con menos de 10 segundos en el reloj por cada jugada y Carlsen contaba con más de un minuto. Por lo tanto, espectacular, juega este Torre C8, se está tocando ahora el punto de C6, dando jaque también este alfil, toca el punto de C6 y de alguna manera la posición le está cayendo a Carlsen. Se juega este D4 entregando un peón, alfil por D4 y así esta casilla ha quedado libre para el Rey, que de hecho se juega la siguiente jugada, se defiende C6, pero no ya este peón de F6, por lo que se podría capturar directamente, pero aquí Itu juega primero este Torre F8, jugando a un nivel espectacular y tras Torre E6 decide finalmente capturar con el alfil. Alfil por F6, se genera también para las blancas un peón pasado en la columna F y tras jugarse en la posición este alfil G4, la partida continúa con alfil C3. Itu es consciente de que está jugando contra el campeón del mundo y de alguna manera también las partidas anteriores y como él comentaba en la entrevista post-partido o post-match, pues dijo que aparte de la primera partida, que la había perdido de alguna manera contundentemente o bien jugado por Carlsen, en las otras partidas tuvo sus chances y es verdad que, bueno, pues Carlsen sacaba petróleo de donde no lo hay, ¿no?, prácticamente. Por lo que tenía que jugar también con mucho cuidado, casi sin tiempo en el reloj, se juega este caballo D6 y de alguna manera pues hay control por parte de las negras en el punto de F5 y así se evita avanzar de momento el peón. Se juega torre G8, se toca al alfil, el alfil vuelve a F5, Itu juega este torre G5, se está clavando al alfil y tras jugarse Rey C4 y quitarse de la clavada, la partida continúa con este alfil E5. Ahora la idea aquí en la posición de Itu es capturar a este caballo que es el defensor del alfil, por lo que si las negras no hacen nada al respecto, primero se puede capturar el caballo y después podría caer quizás este alfil. No obstante, Carlsen juega este alfil H7 y tras este movimiento se deja defender este peón finalmente, por lo que cual toro en San Fermín, en Raudo y Veloz, Itu captura este peón y esta torre vuelve a jugar. Llevaba bastantes jugadas ahí, frenada por el peón de H3, se está atacando nuevamente a este alfil y Carlsen permite la captura, pero a cambio está atacando la otra torre. Por lo que se juega torre G7, doble ataque a piezas de Carlsen, alfil F5 atacando a la torre de H3, esta se retira a H5 atacando nuevamente a este alfil y tras alfil G6 se ataca nuevamente a la torre de H5. La torre vuelve a H2, caballo por E5, F por E5, Carlsen va a ganar, parece ser que un peón y tras estos movimientos se juega, bueno, no de momento, no en la siguiente jugada, ya que si se captura caería el alfil y tras estos movimientos se juega de momento este alfil E8. Ahora sí que se podría capturar el peón y Tu responde con este torre H7 y entrega el peón a cambio de este movimiento. Torre por E5, la torre viene a E7, parece que puede caer o se puede simplificar la posición, pero aquí Carlsen tiene este movimiento. Torre F5 con jaque, el rey viene a E1 y ahora puede salvar al alfil. Este se retira a G6 atacando nuevamente a la torre de H7, pero Itu también tiene sus bazas, juega este torre por E4 con jaque, el rey viene a B3, podríamos pensar aquí llevar el rey a D3 y así habría doble ataque por parte de las piezas negras a las dos torres, pero aquí se puede jugar primero este jaque nuevamente por parte de las blancas, el rey se retira y luego salvas la otra torre. Por lo que aquí directamente Carlsen juega este rey B3 y ahora la partida continúa con este torre H6. Además de atacar a este alfil, se está mirando al peón de C6, Itu lo tiene muy cerquita, ya la partida va a terminar y tras estos movimientos se juega este torre G5. Además de defender al alfil, como vemos el alfil ahora ataca la torre de D4, todo esto en menos de 10 segundos, también Carlsen ya en esta posición pues estaba muy apurado de tiempo, se juega por parte de Itu este torre D4 fenomenal, defendiendo el punto de D2 y tras rey C2, rey F2. Ahora lo que tienen que hacer las blancas es introducir al rey o a su rey en esta posición para atacar a estos peones. No obstante, tras este rey D1, la partida continúa con este jaque. El rey tiene que volver a C2, torre H6, manteniendo la presión sobre el alfil y sobre el peón de C6 y tras jugarse nuevamente al rey D1, Carlsen encantado si hay repetición, tablas y con eso pasa a las semifinales y Itu no lo permite. Juega ya este rey F3, la partida continúa con este alfil F7 y tras torre por C6, ganando un nuevo peón, ya son dos peones de ventaja. Esto le permite a Carlsen jugar este movimiento espectacular, también alfil D5, tocando a la torre y también dando un jaque al rey y aquí se gana o se recupera la calidad por parte de las negras, pero la partida está a punto de terminar, ya que ahora se está atacando este peón de D2 y Itu lo defiende con D4. Son tres contra uno, prácticamente perdida la posición, rey D2 intentando carse en recuperar espacio y tras jugarse este torre C5 no puede haber cambios si las negras capturan, pues lógicamente este peón coronaría fácilmente. Por lo tanto, la torre se retira D8, permite una nueva captura para las blancas, teniendo ya tres peones de ventaja y tras este rey D3 se juega en la posición este torre C5 defendiendo todo y tu rizaga espectacular. Nuevo jaque por parte de las negras, por parte de Carlsen, torre F8 y rey G4 y en esta posición Carlsen decide abandonar. Enhorabuena para Itu que aunque, bueno, pues no pasó a las semifinales finalmente, vamos a ver ah, se me ha quedado ahora ah, ahora creo que sale no pasó a las semifinales ya que como vemos este es el marcador que quedaron 4 y medio 2 y medio y esta es la partida que os he traído este 0-1 a favor de Itu Rizaga y en la siguiente partida hicieron tablas. No obstante, enhorabuena ya que, bueno, pues está jugando contra el campeón del mundo y de alguna manera le sirve jugar estas partidas contra la élite porque él pronto pues seguramente va a llegar ahí. Comentar que quedan las semifinales en este día de hoy todas las partidas a ritmo Bleach Carlsen contra Wesley So fijaros la participación y Dean Liren contra Levon Aronian anteriormente también había se había jugado en los cuartos Dean Liren contra Jaime Santos que también cayó 4 y medio 1 y medio pero es que es bastante duro jugar contra la élite no obstante enhorabuena porque pues están ahí por mi parte nada más un saludo y vamos hablando chao conmigo ¡Gracias!